Julio, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buen día. Rodrigo Sepulveda y Julio Sumoloni. Lo saludamos aquí de Radio Nacional Mendoza. Muy bien, buenos días. Bueno, finalmente no avanzó el proyecto para anular la ley de caducidad en diputados. No, finalmente no avanzó, lamentablemente. Bueno, ¿y cómo han recibido ustedes lo que ha ocurrido en el Parlamento Uruguayo? Sí, con mucho dolor y bueno, de ahora a reunirnos nosotros y con otras organizaciones sociales y analizar cuál es el camino a seguir. ¿Y qué piensan Julio de todo lo que ha ocurrido con el Frente Amplio, la posición del presidente José Mujica, todo el debate que se ha dado y todo lo que ha implicado el tratamiento de esta ley que establecía la nulidad de la ley de caducidad? Y bueno, nosotros como organización social, en la INCAP, realmente no podemos entrar, pero sí podemos pensar con mucho dolor que lo que hubo fue un claro incumplimiento de lo que decía el programa del Frente Amplio en la página 103, respecto a la anulación de la ley de caducidad. Estaba dentro del programa de gobierno del Frente Amplio. Acabas es que se sometió a la ciudadanía cuando se llamó a votar. Sí, Julio, lo que no se entiende desde afuera del Uruguay, que me imagino que ustedes, por supuesto, por una cuestión de esta idiosincrasia, lo conocen perfectamente. Repetime la pregunta un poquito más fuerte que no se entiende. Sí, lo que no se entiende desde afuera del Uruguay, como es el caso de la Argentina, por lo menos me pasa eso, es que se produjera este debate tan enconado dentro mismo del Frente Amplio respecto de una política de derechos humanos que uno también desde afuera del Uruguay suponía bien dirigida hacia una meta, cuál era la de terminar con la impunidad. Sí, sí, entiendo perfectamente que no lo entiendan porque nosotros tampoco lo terminamos de digerir muy bien. Claro. Es un tema en el que hay mucha hipocresía y no sabemos realmente cuáles son los motivos de que algunos legisladores se hacen mareados de lo que era su posición. Lo que verdaderamente nos asombró hace pocos días es una resolución del más alto tribunal de la República en donde se considera como delitos comunes a los que eventualmente se cometieron durante la dictadura, es decir, le saca la tipificación de delitos de lesa humanidad y por lo tanto lo considera prescripto. Yo le pregunto, ¿se vulnera algún tratado internacional y constitucional ese fallo, esa resolución de la Corte? Sí, sí, indudablemente vulnera tratados internacionales y va en la misma línea, se va de lo que fue el procesamiento de varios de los criminales del terrorismo de Estado de que lo procesan por delitos comunes. Es decir, sí, sin reconocer la vigencia de los tratados internacionales y la aplicación de los tratados internacionales en los delitos de lesa humanidad.